En Culiacán, Cigarroa, aterrizar por urgencias. En Culiacán, Cigarroa, aterrizar por urgencias. En Culiacán, Cigarroa, aterrizar por urgencias. Secretos presidenciales, así trabaja la silla. Un hombre de mucha astucia, era el mejor policía. En Culiacán, Cigarroa, aterrizar por urgencias. En Culiacán, Cigarroa, aterrizar por urgencias. Y cuando se lo decían, él mandaba a federales. En Culiacán, Cigarroa, aterrizar por urgencias. Los mañosos son astucos, y juntos se dieron cuenta. En Culiacán, Cigarroa, aterrizar por urgencias. Dicen que no tiene tumbas, pero tragaron los perros. Quiso pasarse verde, pero mal verde. En Culiacán, Cigarroa, aterrizar por urgencias.